Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros y bueno, a continuación les tengo un consejo muy importante. Es que a propósito de que en estos días un compañero de trabajo pasó por una mala exposición al sol y después estaba preguntando que qué podía usar para mejorar su piel insolada, hoy he querido hablarles de las bondades de la sábila. Esta planta, también conocida como aloe vera, es una de las más apreciadas por los beneficios que aporta a la salud y a la belleza. Tiene un extenso contenido nutricional que incluye vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, B6 y B12, ácido fólico y minerales, entre muchos otros. Dentro de sus muchas propiedades, las más importantes son las siguientes. Es calmante, cicatrizante, humectante y regeneradora, perfecta para los días posteriores a altas exposiciones al sol, favoreciendo la eliminación de células muertas para que la piel se vea más joven y saludable. Es ideal para reducir las cicatrices, calma el dolor de las quemaduras, suaviza, calma irritaciones en general. También tiene propiedades antiinflamatorias ideales para reducir problemas como el acné. Al ser tomada o ingerida, es depurativa, desintoxicante y favorece la digestión, pues actúa como un reconstructor de la flora intestinal y es eficaz para atacar las bacterias que producen las úlceras estomacales, entre otros. También regula la glucosa del organismo, es decir, los niveles de azúcar y como si fuera poco, es considerada un suplemento dietético. Y sus bondades quiero contarles que continúan. Así que sin duda alguna, si usted está pensando en adquirir una planta, la sábila, además de linda, será su mejor aliada en la casa. ¿Qué tal, mi querido Hernán? ¡Qué maravilla! ¿Qué tal, doctor Bello, del tema del sábila? Yo quiero sábila. Yo quiero sábila.